Pero ya tuviste el salón que tiene Julio Ángel Si, muy bien, pero ese salón, ese salón me tiene chivo Bueno Mi negrita consentida, tráeme un trago y te lo pido Y no vaya ese salón, porque eso me tiene chivo Y no vaya ese salón, porque eso me tiene chivo Dile que no, dile que no Si la mía quiere ir, por favor, dile que no Que el pajón de mi morena, a esa se lo arreglo yo Que el pajón de mi morena, a esa se lo arreglo yo Dile que no, dile que no Peinaste a la de mi amigo, no sigaste con parón Supe que te anda buscando, para darte un pecozón Supe que te anda buscando, para darte un pecozón Dile que no, dile que no Ay, dile que no Dile que no, dile que no Ay, dile que no Oye Gambi, dile a Vladimir Que no lleve a su mujer a ese salón Para que después no le pese Tú montaste este salón Y esa será tu condena, porque tú prive en peinar Todas las mujeres ajenas Porque tú prive en peinar Todas las mujeres ajenas Dile que no, dile que no Ay, dile que no Dile que no, dile que no Ay, dile que no Mucha yo te tengo pena con todo mi corazón Si tú no quieres problema Anda, cierra ese salón Si tú no quieres problema Anda, cierra ese salón Dile que no, dile que no Ay, dile que no Dile que no, dile que no Ay, dile que no A todas las que tú arreglas Todas tienen su marido Porque ese salón de noche Eso a mí me tiene chivo Porque ese salón de noche Eso a mí me tiene chivo Dile que no, dile que no Ay, dile que no Dile que no, dile que no Morena, dile que no Dile que no, dile que no Ay, dile que no Dile que no, dile que no Mamacita dile que no Dile que no, dile que no Ay dile que no Dile que no, dile que no Mi cielo dile que no Dile que no, dile que no Ay dile que no